Eno de Pravia ha patrocinado Pecado Original Nuevo gen Eno de Pravia Desarrollado con ingredientes de la naturaleza que protegen e hidratan tu piel Fiat Estilo patrocina cine 5 estrellas Fiat Estilo Xbox Desde 18.240 euros Fiat Estilo Jamón cocido campo frío Sabor irresistible Findus Wok te sorprende con algo más Wok Plus Ahora con el plus del aroma a coco y lima El plus de pasta con chili O el plus de especias y couscous Wok Plus Disfruta de una gama de frescas verduras con algo más Findus Wok La frescura en su punto ¿Sí? ¿Qué pasa, tío? Vale, nos vemos Voy a dar a Burr las buenas noches Buenas noches, Burr Burr ¿Qué pasa, Burr? ¿Qué pasa, Charlie? Vamos a romper la night A full Burr Energy Drink Nuevo compact M-concent Más deportivo ¿Te gusta conducir? ¡Sorpresa! Papiroflexia Todas las palabras que contienen la marca Flex Provocan un profundo y placentero sueño Un, dos, Flex descansa Equipos de aire acondicionado Samsung Con BioNise System Respira tranquilo Digital Health Samsung Everyone's invited Y en verano vas causando sensación Llenando de alegría el corazón Tú tienes la fuerza, tú tienes la llave Cuando estalla la alegría Y si necesitas compañía Tus cinco estrellas brillarán ¡Llamar! Dame, 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 dame La fresquita, la mano ¡Ay, guerrilla! Dame, dame, dame Dame, dame, dame La fresquita, la mano Ahora, un ángel guardián Protege mi piel Solar Expertise de L'Oreal Los primeros cuidados solares con ActivaCel Que mejoran la calidad de la piel Una protección avanzada Que multiplica las defensas naturales Solar Expertise Su fórmula mejora la calidad de la piel Nuevo Solar Expertise de L'Oreal Es tu ángel guardián Que se me tiñó el pelo Con Farmatín Y Farmatín Magic Razones No me faltarían Su fórmula con color activo Descubre colores radiantes y luminosos Dejando mi cabello suave Sano y natural Entre nosotras Yo voy a lo seguro Farmatín Todo el color que buscabas Cuando tienes los dientes sensibles Las cosas frías dan un poco de miedo Pero no con Sensodine Porque usándolo cada vez que te cepillas Sensodine crea una eficaz barrera protectora Que elimina el dolor de dientes sensibles Cada día Sensodine Alivio diario para dientes sensibles Dicen que todos los hombres guapos Están casados o son gays Claro que también dicen Que si una galleta es sana No puede ser sabrosa Fontaneda Digestive 100% sana 100% sabor Y ahora sanas como siempre Y sabrosas como nunca Nuevas Fontaneda Digestive Con chocolate Vamos a enseñarte Cómo tomar batidos Pascual Da vueltas Mira Muévete Te hace un batido muy batido Batidos Pascual con leche Pascual Descubre sus tres sabores Chocolate, fresa y panilla Batidos Pascual Energía muy batida Y ahora envía 5 códigos de barras De batidos o cereales infantiles Pascual junto con tus datos personales Y recibe gratis una entrada Para Parques Reunidos Además participarás en el sorteo De 10 estancias en Selva Aventura Costa del Sol, Málaga ¿Sueñas con un coche Que te haga olvidarlo todo? Es el nuevo Opel Astra Edition Y ahora tienes un Astra Edition Diesel Common Rail Completamente equipado A precio de gasolina Cada día más gente se toma la vida De una forma más sana Con Biofrutas Pascual El alimento completo A base de leche desnatada Zumo de frutas Vitaminas A, C, E Y fibra El complemento ideal Para tu dieta diaria Biofrutas Pascual Elige lo más sano Envía 6 pruebas de compra Y podrás conseguir entradas A PortAventura Y 50 viajes de fin de semana Para 4 personas A Universal Mediterránea Me gusta la pasta Ahora Gallo de la prepara Ingredientes frescos De primera Que canelones Y lasaña Calentar Y servir Macarrones polonies Espagueti carbonara Preparados Son frescos Son gallo Superior Ahora Los platos preparados frescos La cocina de gallo Me gusta la pasta Desnatada central lechera Asturiana Con calcio La vamos a necesitar Nuestra desnatada con calcio Ayuda a fortalecer tus huesos Cuando más lo necesitas Hoy Y también mañana Desnatadas central lechera Asturiana Envases de Tetra Pak Asépticos Reciclables Penetración cero de luz Conservación óptima de alimentos Penetración cero de aire Mantienen valores nutricionales Siempre hemos ido muy por delante Tetra Pak El futuro empieza ahora Tetra Pak Iba a gatas Y ya soñaba Con pisar la luna No sé si llegará a ser astronauta Lo que sí sé Es que tiene que alimentarse bien Y como no puede estar todo el día Vigilando lo que come Me aseguro de que cada mañana Se tome su buen tazón de Colacao El mismo desayuno sano y natural Con el que todos hemos crecido Desayuno Colacao Alimenta su futuro Donde lo que sí sano ¿Lo tienes? No tengo que medicar 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 T Quiocke Gloríficos balay con tratamiento a antibacterias, alimentos más frescos durante más tiempo. Balay por un mundo más cómodo. Ignorar. Ese es el único patrón del mundo de la moda. Y en eso, Galicia ha creado escuela. Nuestra industria textil se ha abierto paso en los cinco continentes. Siempre que viajo, me enorgullece ver Galicia por medio mundo. Aquí vive la moda. Pero también damos la calla en la energía, en automóviles, en la alimentación. Mires donde mires, esta tierra tiene mucho futuro. Galicia viva. ¿Y tú? ¿Cómo te tomas la vida? Cornetto Soft. Frigo. Matricia es interactivo. Lucha junto al reparto original de la película. En una misión que se reduce a una pregunta. En la guerra por salvar Sion, ¿de qué parte estás? Enter the Matrix. El futuro ahora está en juego. En Ford cumplimos 100 años y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes el nuevo Ford Fusion por solo 10.950 euros. Nuevo Ford Fusion. Aprovechate. No cumplimos 100 años todos los días. Con esta visita nos adentraremos en uno de los monumentos más significativos. Tenemos una magnífica construcción. Hay cosas que tienen interés y otras que tienen un gran interés. La nueva emisión de obligaciones de Audasa lo tiene. Por mucho tiempo. Con la garantía no solidaria de la Empresa Nacional de Autopistas. Le interesa. Quiero invertir. La nueva emisión de Audasa lo tiene. Conduce por la vía del espacio y del confort. Máxima seguridad ahora con 5 años de garantía. KIA Carnival Diesel desde 22.896 euros. Y ahora con DVD de regalo o descuento equivalente. Me gusta KIA. Los nuevos climatizadores Mitsubishi Electric enfrían, calientan, pero no resecan. ¿Quién imita mejor a Leonardo Dantes? Sí, sí. Muy graciosos. Pero no tengo ninguna razón de peso para echarte, pero no la necesito. Para eso gobierna el PP. Algunos de los dos sobran. Si yo trabajo más querida. ¿No me puede echar a mí? Que no se puede quitar la bebida de encima. ¿Y tú si puedes? A ver, quítate el arroz como te la quita. En serio, es lo que tiene. El peruano que tengo en la frutería me hace ir un carretilla salvaja. Ya sé que tengo derecho, pero no tengo contrato. Siete vidas. Si yo estar buscando el diccionario, significa eso con lo que es yo mío. No te puedes enamorar de todas las mujeres que quieres. A ver, ¿con quién le voy a darte celos? ¿Con quién? Dime. El domingo a las diez de la noche. Telecinco. Mira, si parecemos una pareja. G en junio. Harrison Ford. En Telecinco. Fiat Estilo patrocina Cine Cinco Estrellas. Fiat Estilo Xbox. Desde 18.240 euros. ¡Ey! ¿Sueñas con un coche que te haga olvidarlo todo? Es el nuevo Opel Astra Edition. Y ahora tienes un Astra Edition Diesel Common Rail completamente equipado a precio de gasolina. Mira esto de gas natural. ¿Coco? ¿Qué traes? Mira, cero por ciento de interés. Creo que es hora de instalar la calefacción de gas natural. Ahora es el mejor momento para instalar la calefacción de gas natural. Llama gratis al 907 10 720. Gas natural. Siempre en buenas manos. Hola, soy Clara. Y estamos celebrando nuestro aniversario. El 22. Los dos patitos. Bueno, con unos precios increíbles. Los más bajos. Como este televisor de 21 pulgadas Basic Line Stereo Nikon por solo 159,90 euros. Ven a celebrar nuestro aniversario con nosotros. El 22. ¡Cuac, cuac, 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 cuac! 2003, el Año Europeo de las Personas con Discapacidad. La ONCE y su fundación cumplen 15 años colaborando con las asociaciones de discapacitados psíquicos. Nosotros llevamos dos años viviendo en esa vida. Impulsando la creación de viviendas tuteladas. Yo llevo tres sillas, una mesa y un armario. Generando empleos para personas con discapacidad. 20.000 en los últimos cuatro años. ¿Te he hecho una mano? Hoy no, hoy la comida la hago yo. Nos queda mucho por hacer. 11 horas. Ven a nuestro aniversario y llévate dos camisetas suites de Lume y paga una por 5,99 euros. Cuello redondo, de tirantes, de pico. Cuac, 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 cuac. ¿Qué pasa, tío? Vale, nos vemos. Buenas noches, Burr. ¿Burr? ¿Qué pasa, Burr? ¿Qué pasa, Charlie? Vamos a romper la nave. Azul. Burr. Energy Lake. Nuevo Compact M-Concept. Más deportivo. ¿Te gusta conducir? Oye, ahora lo que necesitas es tranquilidad. Que estás de siete meses, mujer. Siete y medio ya. ¿Oh, ya? Pues basta de nervios y menos aún por cuestiones de dinero. Si la hipoteca es lo que te preocupa, pues paga menos durante unos meses. Ahora tienes cosas más importantes de qué preocuparte. Hay personas que entienden tu vida. En la caixa hay 22.000. Y además de entenderte, te buscan la mejor solución. Ya te dije que esta hipoteca te dejaría respirar. Hablamos. ¿Qué te podría pasar si dejases de ver la televisión y fueses a invitar a tu vecina a una Heineken? Que descubras que no eres muy original. O que su primera impresión no sea muy buena. O que no duermas esa noche en casa. Solo tienes una forma de saberlo. Piensa en verde, Heineken. Me gusta la pasta. Ahora, gallo de la prepara. Ingredientes frescos. De primera. ¿Qué canelones? Y lasaña. Calentar. Y servir. Macarrones poloñes. Spaghetti carbonara. Preparados. ¿Son frescos? Son gallo. Superior. Ahora, los platos preparados frescos. La cocina de gallo. Me gusta la pasta. ¿Todavía sigues ahí? ¿Qué? ¿Qué? De arriba a abajo De arriba a abajo Otra vez Siempre de arriba a abajo De arriba a abajo De arriba a abajo De arriba a abajo De arriba a arriba Honda Civic con cambio Sport Gear Shift En el salpicadero Siempre arriba Agassi elige Xtreme 3 de Wilkinson Con tres hojas Banda lubricante, micro guías Y cabetal flexible que se adapta apurando cada ángulo de tu piel Descubre la suavidad de Xtreme 3 La nueva máquina recargable de tres hojas Envía un código de barras Wilkinson Sorteamos cinco vehículos Mazda Cualquier terreno es suave con Xtreme 3 de Wilkinson Pepsi Twist Pepsi con limón ¿Y dónde está el limón? Para poder escapar tendrán que luchar hasta el final Steven Seagal Al fío de la muerte Yo siempre acabo lo que empiezo ¡A dónde? Pa' guapa yo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué no? Puede ver algo que me llevo por mi cara bonita Dos de atún Y este por mi cara bonita Dos de café Y este por mi cara bonita Ahora en Carrefour más de 300 productos en promoción 3x2 Está tan bien por la cara Si es que no se puede ser tan guapa Con Carrefour es posible Pago dos y me llevo tres En algunas cosas los europeos estamos casi siempre de acuerdo Si se teca, sí ¿Se teca? Sí ¿Ven es teca? Sí Si es teca, sí Si es teca, sí Cada día más gente se toma la vida de una forma más sana con Biofrutas Pascual El alimento completo a base de leche desnatada Zumo de frutas Vitaminas A, C, E y fibra El complemento ideal para tu dieta diaria Biofrutas Pascual Elige lo más sano Envía seis pruebas de compra Y podrás conseguir entradas a PortAventura Y cincuenta viajes de fin de semana Para cuatro personas a Universal Mediterránea Tenía el pelo un poco como estropeado Sin nada de brillo No tenía nada de color Miles de mujeres en España Han probado el escáner de cabello de Pantene Pro-V Esto es lo que dijo Irene Me recomendaron la línea de color radiante Me ha dado muchísimo más brillo Que te deja el pelo radiante Tu pelo puede estar hasta dos veces más brillante Me lo toco y es que lo tengo fantástico Es que me noto distinta Me noto mucho mejor, la verdad Es la prueba Pro-V Pantene Pro-V Pasión por un pelo sano Hoy que estoy hecha polvo ¿Y con fiebre? Fútbol Tengo tres opciones Opción A Opción B Y opción C Aspirina C efervescente con ácido acetil salicílico Y vitamina C Alivia rápidamente el malestar provocado por el dolor de cabeza Y la fiebre Yo me quedo con la C Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico El amor hace que el 83% de nuestro vello se ponga de punta El frío el 94% La nueva Brown Silkepil levanta el 100% de nuestro vello Así es más fácil eliminarlo de raíz Consiguiendo unas piernas suaves al 100% durante semanas Duermo, me levanto, me ducho, me arreglo, trabajo, me enfado, me divierto, leo, sueño, río, me muero Básicamente soy yo Nuevos básicos Intima Cherry Tu ropa interior Tus básicos Abre tu mente Controla tus emociones Y que empiece la cura Adam Sandler Jack Nicholson Ejecutivo agresivo ¿Y cómo va lo de tu terapia? ¡Cállate! Hijo ¿Estás bien? Cuando lees un barco de vapor Haces un nuevo amigo El barco de vapor La aventura de tu imaginación Relájate Y confía en la sabiduría de Catalana Occidente El único grupo asegurador que desde 1864 se ocupa de tu hogar Tu futuro y tu negocio para que vivas tranquilo Todo, todo y todo Grupo Catalana Occidente Expertos en futuro ¿Te acuerdas de Pablo? Sí, claro Es que voy a dejar a María Por Pablo Hay cosas que podrás mantener o no La temperatura de tu coche, sí Ahora tienes un Peugeot 206 con climatizador automático gratis por solo 11.100 euros Solo hay un modo de salvar nuestra vida Neo Te necesita Y yo adentro Matriz Reload Y en verano vas causando sensación Llenando de alegría el corazón Tú tienes la fuerza, tú tienes la llave Cuando estalla la alegría Y si necesitas compañía Tus cinco estrellas brillarán La mano Dame, 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 dame la fresquita La mano Ay, guerrilla Vamos, vamos La mano Dame, 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 dame la fresquita La mano Equipos de aire acondicionado Samsung con Bionizer System Respira tranquilo Digital Health Samsung Everyone's invited Podría considerarse que esta es la primera película independiente que he hecho Relaciones Confidenciales Estreno en cines el 30 de mayo Considero que la interpretación de Al Pacino Es la más maravillosa e increíble que he visto jamás Cómo se rodón Relaciones Confidenciales El domingo por la noche, aquí, en Telecinco Arrugas No, no necesitamos hablar de arrugas más Innovación Nivea Visage Q10 Plus doblemente activa con dos coenzimas de la propia piel Q10 y R Una doble acción antiarrugas con resultados visibles en cuatro semanas Olvídate de las arrugas Cuidado antiarrugas Q10 Plus Solo de Nivea Visage Si hoy no fuese su día Y mañana fuese peor todavía Eso es lo que ocurre tras un malentendido que se sale de control a bordo de un avión Que lleva a un afable Adam Sandler A ser obligado a asistir a la terapia de un doctor interpretado por Jack Nicholson Un doctor cuya consulta está repleta de personas excéntricas e inestables Que comience el tratamiento Señoras y señores ¿Algún problema, señor? No hay ningún problema Señor, tranquilícese ¡Estoy tranquilo! Una terapia para ejecutivos agresivos El doctor Raidel tiene todo un historial de técnicas nada ortodoxas ¿Dónde pongo mis cosas? Ejecutivo agresivo Y este mes en el kiosco un nuevo pack de Cine 5 Estrellas Con dos películas terroríficas La habitación del pánico con Judy Foster y Kat Con Kylie Minogue Por solo 11,99 euros Disfruten de Cine 5 Estrellas Hasta pronto En junio Tenemos un problema, gordo ¿Y cuál es el problema? Un hombre Ya sabe quién soy La verdad no lo sé Harrison Ford Soy el presidente Sí, pero él no soy yo ¿Ah, sí? No En junio Air Force One El avión del presidente Soy el presidente de los Estados Unidos ¿De quién eres? Único testigo ¿Qué aspecto tengo? Tiene los ojos de su padre Y las orejas de mi madre Indiana Jones y la última cruzada Enseguida vuelvo ¿Ya está aquí? Sabrina y sus amores Estoy viendo lo que quiero En junio Mira esta pantalla Harrison Ford Son demasiados En Telecinco Fiat Estilo patrocina Cine 5 Estrellas Fiat Estilo Xbox Desde 18.240 euros Fiat Estilo ha patrocinado Cine 5 Estrellas Fiat Estilo Xbox Desde 18.240 euros Fiat Estilo